y a usted compañero que sé que me está hablando a mí lo invito a que hagamos el trabajo como es porque esto no lo no lo publiqué por lo que pasó anoche y menos mal está aquí la fuerza pública porque yo me agarro con mi familia porque son 7 y 8 de la noche para poder estar en este control político que voy para las orillas de villaluz a ver si hay patrullaje no hagamos como el perrito que ponemos en el taxi que siempre está haciendo así y mejor actuemos como es y hagamos el trabajo para que la comunidad nos llamó de hombre compañero robinson yo no lo había anunciado pero le cayó usted y listo es respetable así como usted dice que yo hago como perro de carro si hombre la política ya pasó empieza a construir pero a construir con hechos no con críticas cuando le hacía la la pregunta de cuántos años tiene cuántos años tiene el compañero robinson como 30 hace cuánto viene el tema de inseguridad de narauca a eso es que me refería menos crítica más construcción deje de difamar de nuestro municipio usted cree que publicando arauca es todo menos próspera y mucho menos segura que está incentivando con eso a que el estigma que nos tiene como araucanos a nivel nacional sea más desagradable usted es concejal del municipio de arauca construye transforme menos crítica hermano conseja y carrillo yo pienso que uno cuando se hace elegir y llega al ejercicio político uno tiene que ser coherente yo no comparto la posición de que así como uno llega tiene que gobernar de manera diferente sino que uno tiene que ser coherente al momento que uno se elige al momento que llega a la corporación y yo creo que el menos indicado y se lo voy a decir de frente para realizar una posición en contra de la administración municipal es usted ya que usted se ha hecho elegir en apoyo con un grupo político con un grupo político que no ha hecho las cosas de manera administrativa mejor por arauca que usted hoy ya se llama a ser un concejal independiente del municipio de arauca que entre comillas defiende los intereses del pueblo pero se hizo elegir representando las banderas de un grupo político que de manera precisa no ha defendido los intereses de este municipio departamento como me fuera gustado que usted al igual que yo si fuera hecho elegir de manera independiente sin recursos de ninguna candidatura a la alcaldía del municipio de arauca pero usted muy bien y los araucanos y cada uno de los concejales que están aquí presentes saben usted señor a cuál candidatura apoyó si me parece una manera incoherente y doble moral que usted que de manera particular y de manera presunta porque no quiero tener problemas jurídicos de alguna u otra manera ha apoyado a quienes han beneficiado los recursos públicos y aquí se las venga a dar de un concejal independiente cuando y que se dé cuenta de que usted ha sido parte porque yo hoy tengo las manos limpias yo no apoyaba ningún político que hoy tenga señalamientos de corrupción usted sí porque para llegar a esta corporación se hizo elegir en las manos de un grupo político que se ha beneficiado los intereses de arauca yo sí puedo decir que tengo las manos limpias consejala talla usted tiene su micrófono prendido prenda lo para que me responda la siguiente pregunta cuántas veces me llamó campaña política para pertenecer al grupo de ella galeano cuántas veces desmiéntame prenda el micrófono desmiéntame cuántas veces me llamó 10 11 de la noche duramos hasta 40 minutos hablando sí o no sí o no desmiéntame cuántas veces me llamó para ser parte desmiéntame cuántas veces digo porque entonces valencia si está ya y yo no cuántas veces con esa pregunta solamente quiero que me responda todo lo que me acaba de decir ahorita y quedamos así entonces muchachos discúlpeme carrillo vamos a nos vamos a salir del debate señores o vamos a cerrar la sesión señor secretario